Mayo es ya el mes de las enfermeras y es que en torno al día 12, Día Internacional de las Enfermeras, se suceden cada vez más actos, campañas y reivindicaciones. Precisamente el Consejo General de Enfermería ha aprovechado esta fecha para anunciar una de sus acciones de visibilidad más potentes, un gran trailer enfermero que a partir de junio recorrerá toda España. En él se invitará a los ciudadanos a participar en charlas y talleres de educación para la salud. Se realizarán pruebas diagnósticas y juegos tanto para niños como para adultos. Canal Enfermero ha estado en Zaragoza, donde se encuentra el trailer para conocer cómo van los preparativos. Este y otros temas que os adelantamos ya en nuestro sumario. La profesión reivindica sus derechos en el Día Internacional de las Enfermeras. La presentadora Raquel Revuelta y el fundador de Kukusu Musu asisten al Congreso de Enfermeras Estomaterapeutas con una campaña de apoyo a las personas ostomizadas. Expertos en vacunas explican cómo actúan las vacunas de ARN mensajero y el potencial de esta tecnología. Juanjo Campillos nos trae la actualidad enfermera en redes sociales. Así trabajan las enfermeras en el manejo de los pacientes que presentan un ictus. Imágenes de la marcha sanitaria organizada en Vitoria por el Colegio de Enfermería de Álava. Lo avanzábamos al inicio. Un gran trailer. Enfermeros recorrerá España a partir de junio para visibilizar la profesión. Exactamente. Y será una de las mayores campañas realizadas por el Consejo General de Enfermería en colaboración con los colegios provinciales de enfermería. Pruebas, diagnósticas, recomendaciones y educación para la salud. Las enfermeras viajarán por todo el territorio para concienciar sobre la importancia de los cuidados enfermeros. La Organización Colegial de Enfermería ha anunciado uno de sus proyectos de visibilidad más ambiciosos de la historia. Un enorme trailer sanitario recorrerá todas las provincias para promover la salud de la población a través de los cuidados. El vehículo ya está preparándose en Zaragoza. Lo que queremos es visibilizar la aportación de las enfermeras con los cuidados y recomendaciones para la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud en toda la población. Entonces se han empezado talleres y charlas y actividades. Ahora mostramos una enfermera científica que basa sus cuidados en enfermería basada en la evidencia, que tiene nuevos roles de competencias avanzadas. Nuestra voluntad es que seamos capaces de hacerles llegar que la profesión enfermera está capacitada perfectamente, lo dicen en Europa, lo dicen en todos los sitios. Somos de los profesionales sanitarios mejor valorados en el sistema sanitario. Pruebas diagnósticas, información de salud pública, charlas y juegos interactivos para pequeños y mayores permitirán aumentar el compromiso de la población con su bienestar físico y emocional. El trailer tiene unos contenidos que son estándar, que luego los actualizaremos, los adaptaremos en función de las características de cada provincia para que el colegio de enfermería pueda tener una participación activa. Como va a llegar esta campaña a la población va a ser gracias a la participación de los colegios a nivel provincial, la identificación de prioridades en diferentes estrategias de salud y por lo tanto su participación es fundamental, es clave. En esta ruta lo que no puede faltar sobre todo es el acercamiento de las enfermeras y el acercamiento de la salud a la población y para ello vamos a contar con diferentes elementos, algunos visuales, otros de talleres, prácticos para que puedan practicar algunas técnicas que en algún momento puede salvar la vida y también de consulta. Bajo el lema te cuidamos toda la vida, durante más de un año las enfermeras se acercarán y darán a conocer su trabajo a todo el Estado. Además de acciones de visibilidad, en su Día Internacional el Consejo General de Enfermería ha recordado cuáles son actualmente los retos y reivindicaciones de la profesión. Así es, y es que son muchos, pero el gobierno central y los autonómicos deben poner de su parte para alcanzarlos. Las enfermeras subrayan que ya es hora de apostar de verdad por esta figura y dejar de ningunearlas en las administraciones. Con motivo del Día Internacional de las Enfermeras, la Organización Colegial de Enfermería ha emitido un manifiesto con las principales reivindicaciones de la profesión, bajo el lema, sin enfermeras no hay salud y sin salud no hay futuro. Es necesario invertir en enfermeras y apostar por su desarrollo profesional, ya que esto supone mejorar la calidad de los cuidados a la población española. Nuestro principal hándicap es la grave escasez de enfermeras que vive nuestro país. Y es que para el Consejo General de Enfermería, nuestro país necesita más de 95.000 enfermeras para equipararnos a las ratios de profesionales por habitantes que hay en los países de nuestro entorno. Existe un déficit estructural en todo el sistema sanitario que pone en grave riesgo la seguridad de los pacientes en los centros sanitarios y sociosanitarios de nuestro país. Además, durante toda una semana, desde el Consejo General de Enfermería, se ha reivindicado la figura de la enfermera con una campaña en redes sociales, compuesta por una infografía y un vídeo animado, para explicar el importante papel que desempeñan en los cuidados a lo largo de toda la vida. Más de 400 enfermeras se han dado cita en Valencia en el Congreso de Enfermeras Expertas en Estomaterapia. Al encuentro han acudido dos rostros conocidos y nada habituales en este tipo de encuentros, como son Raquel Revuelta y Miquel Urmeneta. Ellos son la cara visible de una campaña puesta en marcha por el Consejo General de Enfermería y Coloplas para apoyar a las personas que llevan una ostomía. La modelo y presentadora Raquel Revuelta y el diseñador Miquel Urmeneta, fundador de Kukusu Musu, se han acercado a la realidad de los pacientes ostomizados para diseñar una camiseta que ayude a romper con el estigma que viven quienes se encuentran en esta situación. La campaña Cada Ostomía, una historia, es una iniciativa del Consejo General de Enfermería con la colaboración de Coloplas y ha sido presentada en el marco del Congreso Nacional de Enfermería Experta en Ostomías, que estos días se celebra en Valencia. Así explica Urmeneta, considerado por Forbes como una de las 100 personas más creativas del mundo, este diseño. Es un grupo de pájaros que vuela en un cielo azul hacia la luz del sol. Está un paciente ostomizado, están unos amigos o familiares cerca de él. Raquel, por supuesto, está su enfermera y van todos alegres en una especie de instinto de superar los problemas y de poner positivismo a cosas que parecen chungas que lo representa el buitre que va en contradirección. La implicación de Raquel Revuelta en la campaña ha sido absoluta desde el principio y fue ella quien, tras reunirse con los pacientes y las enfermeras estomaterapeutas, transmitió al artista sus sensaciones. No conocía nada al respecto, ni conocía el término, ostomía, ni conocía lo que había detrás de ese término. Luego aparece la figura de una persona a la que admiro y aprecio muchísimo, que es Miquel Urmeneta, y entonces el proyecto todavía cobra más sentido. Desde el Consejo General de Enfermería esta acción permite no solo contribuir a normalizar la percepción que se tiene de los pacientes ostomizados, sino también poner el acento en la importancia de las enfermeras estomaterapeutas. Tenemos que normalizarlo, tenemos que humanizarlo, y qué mejor que una campaña de estas para hacer visible tanto la labor de las enfermeras como de las personas ostomizadas. Expertos en vacunas han participado en un encuentro sobre cómo actúan las de ARN mensajero y el potencial de esta tecnología en otro tipo de terapias. Como no podía ser de otra forma, se ha hablado también de los bulos que han surgido en torno a este tipo de vacunas. La tecnología del ARN mensajero ha venido para quedarse. Primero fue la vacuna frente al COVID-19, pero esta nueva herramienta nos va a permitir llegar a vacunas que hasta ahora no existían. Gracias a esta herramienta del ARN mensajero, esta nueva plataforma, podemos plantearnos ya una vacuna frente al VIH que hasta ahora había sido capaz. También el virus respiratorio esencial, que hasta ahora todas las vacunas habían fracasado. Hay nuevas vacunas ya en ARN mensajero adaptadas para VRS. Y luego fuera, digamos, de estos patógenos está como el tratamiento frente al cáncer. Sin embargo, se trata de una plataforma que también ha generado muchos bulos y desinformación. Desmontarlos ha sido el objetivo del webinar Refuerzos Vacunales ARN mensajero organizado por el Instituto Superior de Formación Sanitaria ISFOS, el órgano de formación del Consejo General de Enfermería, con el apoyo de una beca independiente de Moderna. Los principales bulos que nos toca desmitificar a enfermería acerca de las vacunas de ARN mensajero son que las vacunas de ARN, la gente tiene la conciencia de que le modifican el genoma, que eso es mentira, que las vacunas de ARN mensajero dejan poquita inmunidad también, por eso no entiende que hay que revacunarse de vez en cuando y no es por eso, sino porque hay que ir adaptándose a las nuevas cepas, que las vacunas son poco efectivas. Bulos en salud se corrigen con evidencia científica, para ello las enfermeras deben informarse y estar actualizadas en las últimas novedades en relación al tema, en este caso, de las vacunas, e informar adecuadamente a los pacientes y a la población en general. En el webinar también se ha detallado el papel de las enfermeras en la estrategia de vacunación frente al COVID-19. Y vamos ya con Juanjo Campillos, nuestro buceador en redes sociales. Sí, y hoy la sección viene cargadita. Cuéntanos, Juanjo. Hola, compañeros. Empezamos con grandes noticias en la sanidad española. El Hospital La Fe de Valencia ha implantado por primera vez en Europa un marcapaso sin cable a un bebé prematuro de bajo peso. El pequeño tenía un bloqueo cardíaco que lo ponía en una situación de riesgo vital. Y hablando de intervenciones, vamos a ver cómo usan los videojuegos para distraer a los más pequeños. De un vídeo pasamos a otro. ¿Te has preguntado cómo se usa un irrigador trasanal? Pues el Consejo General de Enfermería te lo explica. Se llena el depósito con agua, se introduce la sonda en el colon y hinchamos el balón. El globo me permite que el agua entre dentro del intestino sin tener fugas y sin que se escape. Meteríamos ahora el agua con el mando, llenaríamos el colon, dejaríamos un tiempo que se vacíe. Cuando ya ha pasado este tiempo, vaciaríamos el globo, sacaríamos la sonda y ya está. Y acabamos con una publicación de Es decir, diario con motivo del Día de las Enfermeras. Bajo el título, Para ser enfermera hay que valer, expone diversas situaciones, más allá de la sangre y la aguja, donde se manifiesta la fortaleza mental de estas profesionales. Gracias Juanjo. Y hablamos ahora de cómo actuar frente a un ictus, un proceso en el que cada minuto cuenta. Sin duda. Desde la unidad de ictus del Hospital de Cáceres nos cuentan cómo afrontar el diagnóstico y cómo deben ser los cuidados enfermeros desde el primer momento. Avisan además de que activar el protocolo cuanto antes y comenzar el tratamiento mejora enormemente el pronóstico del paciente. El tiempo es lo más importante a la hora de sobrevivir a un ictus. Cada minuto cuenta y cada minuto es esencial para que el paciente sea atendido y se le aplique el tratamiento correspondiente. Cuando se activa el código ictus se prioriza a la hora de transportar al paciente, se prioriza la entrada en urgencias, se prioriza el realizar un test de control para saber realmente si es un ictus isquémico o hemorrágico. Lo importante es que se detecten esa sintomatología, que la población se conciencie de que si ven a un paciente, o sea un familiar que tiene una desviación de la boca, que habla mal, que no es capaz de hablar, que no moviliza una pierna o un brazo, que rápidamente se ponga en contacto con un sanitario. Así trabajan las enfermeras de la unidad de ictus del Hospital Universitario de Cáceres, donde además de cuidados a la alta, también tienen un papel fundamental para vigilar y controlar posibles complicaciones. Incorporar a las familias en el proceso es clave. Ese paciente se va con secuelas a su domicilio y el día a día son los familiares los que están con él. Se van a encontrar en su entorno y les damos herramientas para manejar la situación. La estimulación preco del paciente lo hacemos desde el minuto cero, para potenciar la zona afectada e intentar mandar impulsos eléctricos al cerebro para que reconozca esa zona que tiene afectada. Nuestra labor es una labor de vigilancia neurológica estrecha y, aparte de eso, aplicar toda una serie de cuidados especializados y concretos a este tipo de pacientes. En definitiva, saber detectar la enfermedad ayudará enormemente al paciente y contar con unidades especializadas es ya primordial. Hoy nos vamos con imágenes de la marcha saludable organizada en Vitoria por el Colegio de Enfermería de Álava. Sí, una marcha que bajo el lema Paso a paso por tu salud busca poner de manifiesto el trabajo de los enfermeros y enfermeras y reivindica la importancia de la actividad física en el bienestar de toda la sociedad. El año que viene, Ángel, deberíamos ir tú y yo. Y ahora sí, nos despedimos hasta una nueva edición de Diario Enfermero. ¡Gracias!